Buenas tardes Una crema de rocoto Una crema de rocoto Al estilo perú Para ello vamos a usar El rocoto que he comprado justo el día de hoy Sabor latino En el rocoto Y vean también el azúcar amarillo Todo Madrid en Perú Traído aquí a Barcelona Para empezar Esta crema de rocoto Vamos a lavarlos Vamos a lavarlos El azúcar amarillo como el rocoto Por fuera Aunque ya estaban lavados Y vamos a proceder a cortar Nuestro azúcar amarillo con vena Con vena y semilla Y aunque está congelado Lo vamos a dorar en aceite girasol Me sigue la cámara por favor Voy cociendo mis papas Para como todo peruano Ahí vamos a dejar Que se vaya descongelando Y nos vamos con el rocoto También lo vamos a cortar Así a lo largo O como ustedes quieran O prefieran Vamos a dejar La corontita esta La raíz Vamos a dejar Las semillas De este rocoto Se escucha ahí Como se va Tostando Y descongelando Nuestra Este es el rocoto Rocoto peruano Con semillas Vamos a dejar Vamos a dejar ahí Que se tueste Y vamos a añadir Un poco de Cebolla Solo un poco Mientras se va Descongelando Nuestros rocotos Nuestros ajíes Yo recuerdo A mis tías Que preparan El rocoto Con queso Molido En un batán Y nos vamos Al Rocoto A la cebolla La voy a lavar Solo por fuera Y esto Se va A la sartén Cuoco Olla O lo que tenga Vamos a añadir El equivalente A un diente De ajo En este caso Ya lo tengo Molido Y ahora si Voy a añadir El aceite Para que esto Se fría Subiré El fuego Y cuando Este todo esto Es una forma De las tantas En las que se prepara Un ají Una crema De rocoto En otros videos Haré Otra crema De rocoto Pero en salsa roja Cuyo ingrediente Es La leche Los pimientos El rocoto Y algunas galletas Dulces Si fueran de vainilla Pero aquí Pero aquí No Solamente Encuentro Dulce Vamos a dejar Esto que tueste Un poco Y nos vemos En el próximo video Amigos Hemos dejado Dejado Saltear Nuestro rocoto Y nuestro Chiamarillo Todos estos productos peruanos Están dorados Y los voy a dejar Enfear Porque si no se corta No es la crema Como quita Bueno pues amigos En esta oportunidad Voy a hacer Esta crema De rocoto Esta salsa de rocoto Este rocoto molido Con la ayuda del turmi No con la de la licuadora Porque en la licuadora Hago los batidos Y no quiero que se me quede Por más que lo lave Ese olor Ese sabor Arrocoto Entonces esto Ya lo tengo enfriado Previamente frito Suavemente Para que no se escape Ninguno Por otro lado Eso Niños obedientes Muy obedientes Han entrado A la primera Vamos a usar Todo este aceite Y otra cosa más Para lavar Y ahora pues amigos Un poquito más de sal Un poquito de pimienta Un chorrito más de aceite Tu orégano De toda la vida No Ya no le echo orégano A esto El orégano Es para las comidas Esto es para Darle mayor sabor A las comidas Vamos a usar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es más, me voy a ayudar con los dedos porque el rocoto tampoco es que sea tan barato aquí y tan fácil de conseguir. Así que voy a usar como muchos los dedos, ya que estamos entre conocidos. Y listo. Ahora vamos a llevarlo a nuestro recipiente para aquí. Que podría usar cualquiera de todos estos embates que tengo aquí en la encimera. Que tengo de ají molido, de ají molido, de paté, pero estos son para otros videos que voy a hacer. De momento paramos ahí hasta acabar. Bueno pues amigos, aquí tengo mi salsera. Porque muchas cosas tienen un para qué, por qué. Y aquí va pues nuestra crema que acompañará patatas, papas ancochadas, habas, choclito, papa rellena. Lo que tengamos en casa, un estofado, un arroz. Vamos a... Con la ayuda de la espátula. Vamos a hacer que todo, todo se pueda usar. Bueno pues todos estos excesos, los vamos a limpiar con una simple servilleta de papel. Y así tenemos nuestra presentación. No queda nada. Aquí pues les presento la salsa de rocoto, la crema de rocoto al estilo Perú. Buen profit y buen provecho. Hasta pronto. La furteta. Domando a la camisa. Gracias por ver el video.